y esa fe en las instituciones. De ahí la felicidad y alegría y orgullo que demostraron todos los orientales el 18 de julio de 1830, en que juraron obediencia, respeto y acatamiento a lo impuesto por nuestra primera constitución. Y como decíamos anteriormente, el 18 de julio de 1830, en Montevideo y demás pueblos de la República, dicha constitución fue jurada solemnemente en medio de grandes celebraciones. Los empleados públicos juraron ante sus superiores y los ciudadanos ante las autoridades civiles de los pueblos. La guarnición de Montevideo, constituida por el batallón de cazadores, el escuadrón de caballería de línea y un piquete de milicias de infantería, prestó su juramento en la plaza. Se hicieron grandes preparativos para celebrar dignamente la ceremonia. Se programaron toda clase de festejos de carácter popular, iluminaciones, celebraciones religiosas... Repetimos. 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 Presión. Comer atheist. por las tradiciones, las adicias, por las luchas batallas de Guadalaján, son canciones de victoria, la que estona es de moda. Es muy bella, mi castilla, mi castilla, la lengua de sus hijos y sus pies. Tranqueras cumple 83 años de su declaración como pueblo, la Presidenta de la Junta Local está con nosotros y a ella le pedimos su reflexión, su saludo a la población por esa fecha tan grata para los tranquerenses. Buenos días, en realidad sí, el 22 se conmemorará nuevamente una fecha más de los 83 años de Tranqueras declarada pueblo. Esos 83 años atrás que había agrupado un núcleo chico de personas que creyeron en Tranqueras, que formaron su familia, que edificaron un núcleo de viviendas y hoy Tranqueras es una pujante ciudad la cual orgullece a todos sus moradores, que sus hijos tengan la tranquilidad de que aquí siempre se va a acoger al que llega, al que está y al que vendrá y las puertas de toda la ciudad están abiertas para el que viene, si es bienvenido y a todos los invitamos a seguir luchando por un mejor para todos los tranquerenses. Muchas gracias Lina. A las órdenes siempre.